Amigos de Libro Minuto, ¿cómo están? Los saludo de nuevo con muchísimo gusto. Esta vez quisiera platicar con ustedes acerca de la novela negra escandinava, que como ustedes bien saben, cobró relevancia ya hace unos años, gracias a la trilogía de Stig Larsson, y bueno, desde entonces se ha convertido, al menos aquí en México, en uno de los géneros más buscados. Uno de los autores más representativos del género es el noruego Joe Nesbo, quien cuenta ya con una serie importante de libros, en específico la saga del inspector Harry Hole. La séptima novela de Joe Nesbo es precisamente El Hombre de Nieve, que bueno, recientemente fue adaptada a la pantalla grande, con Michael Fassbender protagonizando, o bueno, encarnando al detective Harry Hole. Desde entonces, esta novela ha despertado el interés de muchos nuevos lectores, por eso se me ocurrió que sería una buena idea platicarla aquí. La idea es relativamente simple, pero es original desde el primer momento. Un asesino serial empieza a matar mujeres que siguen un patrón, aparentemente tienen que ser mujeres casadas y con hijos, y bueno, estos crímenes siempre los empieza a cometer al caer la primera nevada en Oslo. Con cada nuevo asesinato aparece cerca de la escena del crimen un muñeco de nieve con algún detalle perturbador que se convierte en la firma de este asesino y por lo mismo lo bautizan así como el muñeco de nieve. Confieso que en algún momento consideré que la novela era un poco lenta, sobre todo al principio, pero poco a poco y a medida que el libro se fue desarrollando, entendí que el planteamiento tan largo y tan detallado era necesario para concebir esta trama tan compleja y a la vez tan efectiva. Creo que es importante decir que desde hace tiempo la novela negra ha venido utilizando la descomposición social como materia prima para construir las motivaciones de los personajes que se mueven en el género y creo que la novela Joe Nesbo es un claro ejemplo de cómo funciona esto, además de que claro, Harry Hall encarna este nuevo arquetipo del detective atormentado por algún tema personal y que nada tiene que ver ya con los detectives clásicos como eran Sherlock Holmes o el mismísimo Hércules Pagó concebido por Agatha Christie. Creo que uno de los puntos más interesantes de esta novela es que desmiente de alguna manera esa perfección que a todos nos han vendido que existe en los países escandinavos. Y bueno, la trama nos muestra, el tema central de la novela como verán, nos muestra cómo bajo esa superficie de apariencias se mueven todo tipo de insatisfacciones y mentiras capaces de doblegar la razón de las mentes débiles y perversas. El Muñeco de Nieves es una novela de verdad muy emocionante que al menos a mí me mantuvo de lo más entretenido, pero que no se queda ahí, creo que va un paso más allá, por eso ha trascendido y ha logrado despertar el interés de tantos lectores. Se las recomiendo muchísimo, no se la pierdan y espero que la disfruten.